Hola, hoy vamos a solucionar el problema de que Camtasia Studio no nos captura el audio de nuestra tarjeta de sonido. Ya cuando se abre la capturadora se observa que aunque esté reproduciéndose un sonido no se marca la barra de verde como debería. Bien, vamos al meollo de la cuestión. Iremos a la configuración de sonido. Si no sabes cómo llegar, observa atentamente el vídeo. Bajamos un pocuelo hasta encontrar más opciones de sonido. Bueno, lo que se me olvidó decir al principio es que el problema surge porque hemos puesto otros altavoces su dispositivo y el nuevo no lo reconoce Camtasia. Aunque no esté activado el programa, sigue buscando el audio en esa salida. Por lo tanto, hay que desactivar completamente, o sea, deshabilitar. Fíjate bien que estés en la pestaña de reproducción y en mi caso, el dispositivo por defecto que no utilizo se llama Speaker. Observe que si pulso el clic derecho de mi ratón, me deja deshabilitarlo por completo. En el mismo menú está la opción de volver a activar por si lo necesita en un futuro. Acepta. Cierra y vuelve a abrir la capturadora TechSmith Camtasia Recorder. Verá que ya puede capturar el sonido que necesitabas. Muchas gracias por la visita.